Amor hay todo Que la gloria no haya cosa que no me arrepiento Estoy seguro que no llegarás en cualquier momento Te siento mejor solo por un par de besos Estoy seguro que no llegarás todo este tiempo y tiempo Contigo todo, no me parecen bien La vida, la vida y la noche van a pertenecer Contigo todo, no me parecen bien Estoy bien, pero así conmigo siempre te vienes Y así eres tú Y así soy yo Sé que no somos nada Pero no somos todo así eres tú Y así soy yo Y aunque no somos nada No me amores todo Y así es Y así es Y así es Y así es Me olvida por los lunes, por lo que se siente, me parece bien. Me olvida por los lunes, por lo que se siente, me parece bien. Me siento que tú me tratas así, me apagas y no me enciende. Cuando no me llevas, sé lo que se siente la mamá, me parece bien. Por lo que se siente, me parece bien.